...de la formación de la sangre hasta, pues, cómo vamos a llegar a ese punto para la formación de las plaquetas. Igual, en la mayor parte de mis diapositivas, coloco algunos códigos QR, por si ustedes desean descargar los artículos que se utilizaron para construir la sesión, lo pueden hacer en tiempo real, e inclusive algunas otras actividades que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco acerca de la hematopoiesis. Muchas gracias al Dr. Mujillo, igual, por la invitación, para poder platicar con ustedes acerca de este tema. Entonces, el objetivo de esta plática, una, es identificar dónde viene la sangre, cuáles son los elementos que la constituyen, y cuáles van a ser, finalmente, los mecanismos para estimular la formación de la sangre. Y eso, pues, nos va a ayudar a entender y distinguir cómo todas las enfermedades sanguíneas, pues, tienen un mismo origen, solamente que los estímulos van a ser en diferentes tipos de regiones. Para eso, pues, inclusive, la sangre también ha buscado otros caminos para poder educar y poder difundirse y poder entenderse. Entonces, algunas de las aplicaciones, inclusive, que se encuentran muy bien ranqueadas, para poder entender la sangre es esta, que la podemos ver del lado izquierdo, se llama Ser Atlas, la pueden encontrar en su App Store, y esa nos ayuda para hacer y jugar, para poder encontrar las células y poder hacer diagnósticos iniciales. Entonces, eso nos ayuda un poco para poder conocer las células sanguíneas. La segunda, que está abajo, que es una aplicación interactiva de hematología, nos ayuda para las anormalidades en el frotis, de los eritrocitos, toda la combinación de anormalidades. Y la última, que está del lado derecho, es un tour que se llama Biodigital. Entonces, podemos hacer tours virtuales en la sangre, en un paciente con leucemia, un paciente con mieloma, y hacerlo en tercera dimensión, y entrar dentro de lo que va a ser la médula ósea. Entonces, vamos a empezar la plática del día de hoy con la primera misión. Y esa misión es identificar de dónde viene la sangre. Entonces, es como si nosotros tomáramos un tren y fuéramos hacia un sitio, que le van a hacer nuestras estaciones secundarias. Como si tomáramos un tren en cualquier ciudad donde nos encontremos, vamos a ir en diferentes regiones, y eso va a ser debido a diferentes tipos de estímulos. Y entonces, este camino empieza con estas primeras descripciones de cómo era la distribución de las células. De ahí, poder encontrar que la morfología era diferente. En las primeras leucemias, o los dibujos de leucemia, que se ven del lado izquierdo, pues nos decían que podemos tener agrupaciones de los glóbulos rojos, y que podemos encontrar estas células con esta distribución de manera irregular. Vamos a ver que biológicamente esto es muy diferente. Y en los años 60, se estableció este modelo jerárquico en el cual decía que todas las células se originan de un progenitor común. Y desde ahí vamos a tener diferentes colonias, las cuales, dependiendo de los estímulos, van a empezar a subdividirse hasta llegar a lo que van a ser las células sanguíneas. Actualmente, pues ya conocemos todas estas células totipotenciales y el poder pluripotencial que van a tener después cada una de ellas. Pero, finalmente, en ese momento no sabíamos de dónde se originaba y era un misterio por qué la sangre se comportaba de esa manera. Entonces, vamos a hacer nuestro recorrido dentro de este metro llamado la médula ósea. Entonces, la médula ósea va a ser la fábrica de la sangre, va a ser la guardiana de estas células, y va a estar distribuida en diferentes partes. Vamos a tener un hueso esponjoso, un hueso compacto, el cual va a proteger la médula ósea, y en la parte interna vamos a tener diferentes nichos. Ahí se ve de forma desorganizada, pero como lo comenta el doctor Mayani, literalmente la médula ósea sabe dónde va a tener cada uno de estos brotes, como si fuera una colmenia. De ahí vamos a tener diferentes brotes, elitroides, brotes mieloides, y los brotes de los megacariositos, y alrededor vamos a tener un nicho de adipocitos que van a dar tanto un sustento energético, como un sustento hormonal. Pero esto, pues ha evolucionado, y evoluciona durante nuestro desarrollo. Y entonces la hematopoiesis se va comportando de manera diferente en las primeras etapas de organogénesis, hasta llegar a la etapa del adulto. Y entonces ese camino, ¿y por qué debemos de saber esto? Porque nos ayuda a entender lo que nos sucede ya en la etapa, ya que estamos postnatal. Ya que nuestra célula, que se origina de la sangre, la primerita, va a ser un eritroblasto derivado del mesodermo. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a una leucemia, a un mieloma, hola Mario Emilio, ya, gracias, o mieloma, literalmente lo que vamos a activar, van a ser todos estos factores de transcripción que se activan en el periodo embrionario. Y entonces este camino, que se llama médula ósea, y esta estación llamada médula ósea, va a convivir a su alrededor con algo que se denomina microambiente. Y entonces esta primera red ferroviaria de hematopoiesis, la primera, se origina entre la tercera y quinta semana. De ahí vamos a tener células endoteliales, las cuales van a afianzarse a toda una pared de ectodermo, y ahí vamos a tener un pequeño brote de células eritroides. Después de ahí, vamos a formar el sistema aortagonal a mesonefros, y vamos a tener sacovitelino. Aquí, seguimos produciendo solamente eritroblastos, hasta que llegamos al hígado fetal. Y entonces, a la octava semana hacia adelante, ahora la hematopoiesis se va a redirigir a un nuevo nicho. Y entonces ahora, es donde se van a construir diferentes linajes. Entonces ahora, ya no somos la máquina, sino vamos a tener diferentes segmentos y vagones que nos van a ayudar ahora a la diferenciación limboide, al igual que el comportamiento del sistema monocito macrófono. En la última etapa, en el tercer trimestre, ya vamos a colonizar la médula ósea, y ahí es donde vamos a tener la hematopoiesis, ya para llegar a la etapa extrauterina. Y entonces, todas nuestras stem cells ya van a conocer lo que va a ser esa estructura y ese nuevo microambiente para poblarlo y todo lo que va a ser la vida extrauterina. Y entonces ahí, es donde realmente ya empieza la hematopoiesis. Vamos a tener células que van a ser muy jóvenes y vamos a tener diferentes linajes. La primera, que va a ser nuestra célula madre, nuestra stem cell troncal, que va a ser CD34 linaje negativo, va a dar a dos tipos de progenitores, mieloide y linfoide. Y de ahí, cada uno de ellos va a comprometer en un diferente tipo de progenitor para hacer las células efectoras que vamos a encontrar ya en la etapa final en la sangre periférica. Esto va a empezarse a poblar poco a poco cada uno de nuestros huesos hasta conformar lo que va a ser ya la estructura de la médula ósea de la uva. Y entonces ahora ya vimos este linaje jerárquico. Nos vamos a enfocar en la parte de los megacariositos y de los eritroblastos y entonces ahora estas van a derivar de la línea mieloide. Entonces de la mieloide se va a derivar hacia los megacariositos y hacia los eritroblastos. Entonces literalmente los eritrocitos van a ser las primas hermanas de lo que van a ser las plaquetas. Pero, ¿qué es lo que va a generar finalmente que una célula camine a la sangre periférica? Eso va a generar va a generar que las células pues van a tener varias propiedades. Entre esas propiedades van a tener la capacidad de autorrenovación, comprometerse e inclusive diferenciarse en diferentes linajes. Y esto es lo que va a hacer las células sanguíneas y las células maduras que vamos a tener ya en la sangre periférica. Vamos a presentar un momentito, unos tres segundos. ¿En bolo? ¿Sí? ¿Listo? Entonces ahora, ya que sabemos que las células tienen esa capacidad de autorrenovación, comprometerse y diferenciarse en células periféricas, cuando nosotros tenemos ahora células que se comprometen y presentan mutaciones, van a tener estas mismas propiedades que nuestra stem cell. Entonces ahora, nuestra stem cell leucémica va a tener las mismas propiedades que nuestras stem cells normales. Entonces vamos a competir entre ellas. ¿Y qué es lo que va a generar que cada una camine hacia un linaje específico? Tanto una cascada de citocinas como diferentes factores de transcripción. Y eso lo tenemos de manera común el día de hoy. Pero cuando empezamos a mutar a través del tiempo, inclusive, cuando vamos envejeciendo, vamos a adquirir cada vez más errores en nuestras células y podemos tener diferentes tipos de mutaciones. Una de ellas y que ha adquirido un gran interés es la mutación T2, la cual es frecuente en la leucemia miloide aguda y tiene un mal pronóstico. Pero esta se encarga de mantener genes estables que van a ser lo que llamamos los genes de housekeeping genes que regulan nuestro metabolismo, principalmente del ácido cítrico. Si tenemos una mutación en toda esa vía metabólica, vamos a empezar a hacer clonas que van a adquirir cada vez más defectos. Y esto es lo que nos puede llevar hacia una leucemia miloide aguda. Entonces, estos genes que derivan de este T2, los podemos tener mutados ya cuando vamos envejeciendo, inclusive con una prevalencia del 5% por encima de los 60 años. Eso nos da a entender que finalmente también la hematopoiesis se modifica literalmente conforme vamos en el proceso del envejecimiento. E inclusive también se puede ver muchísimo más leve. Este ciclo, que es el ciclo del ácido cítrico, es fundamental para el metabolismo de nuestras células. Entonces, muchas enzimas como la DNA metiltrasferasa, al igual que la isocitrato desidrofenasa, pueden presentar alteraciones y mutaciones, que esto a la larga conlleve finalmente al desarrollo de una leucemia miloide aguda. Y entonces, todo deriva de factores de transcripción que mantenemos de manera normal y los utilizamos tanto en el periodo embrionario como durante la vida y la vida extrauterina. Y entonces, ahora, pues finalmente podemos saber que inclusive fármacos como el ácido ascórbico pueden ayudar a regular también este tipo de rutas y pueden ser blancos terapéuticos para poder intentar combinarlos con tratamientos específicos en este tipo de mutaciones cuando ya desarrollemos este tipo de enfermedades. Pero entonces, ahora, continuando con este recorrido dentro de la médula ósea, les comentábamos que teníamos estaciones primarias y secundarias. Y esto es lo que se llaman los órganos hematopoyéticos primarios y secundarios. Los primarios es la médula ósea y el timo, los secundarios van a ser los ganglios linfáticos, el vaso y el tejido linfóide asociado a las diferentes mucosas. Pero también, cuando vamos envejeciendo, ese ritmo de crecimiento se va modificando. Y es por eso que en los adultos mayores, la hematopoyesis es muchísimo más lenta en comparación con un paciente pediátrico. Y entonces, inclusive, muchas de nuestras células pueden empezar a nadar entre las dos estaciones. Y uno de los ejemplos van a ser nuestros linfocitos, al igual que nuestras células plasmáticas. Y otro órgano, el cual queda ya en desuso ya en la etapa del adulto, va a ser el hígado. Y entonces, aquí, esta estación se mantiene detenida. ¿En qué momento se vuelve a reactivar cuando tengamos alguna enfermedad linfoproliferativa? Y entonces, ahí es, por ejemplo, cuando nuestros pacientes con leucemias o con linfomas van a tener hepatoesplenomegalia. ¿Por qué? Porque finalmente el hígado también entra dentro de la familia de los órganos hematopoyéticos transitorios. Ahora, ya tenemos diferentes herramientas para poder evaluar toda la hematopoyesis y entonces saber cómo se comporta metabólicamente en diferentes regiones nuestros órganos hematopoyéticos secundarios como lo podemos hacer con un PET scan. Y entonces, de manera general, por histopatología, parecería que la médula ósea está desorganizada. A diferencia del timo, los cuales van a tener regiones específicas, mejor aún el ganglio o el vaso que también tiene una zona de una pulpa roja y una pulpa blanca. Y entonces, la médula ósea parece un caos. Pero ahora sabemos biológicamente que vamos a tener como en una colmena, vamos a tener diferentes sitios y nichos donde se van a colocar cada uno de los diferentes broques, eritroides o mieloides, etc. Y entonces, ahora, ya que caminamos en dónde estamos, dónde nos originamos, ahora, vamos a ver cómo deciden nuestras células determinarse a un linaje específico. Y eso es lo que vamos a ver ya en la sangre perigénica. Y este boleto va a ser cada una de las diferentes rutas que estas células van a seleccionar. Y semejante al dogma central de la biología, que pasamos de un ADN a un ARN y un ARN a una proteína, también nuestras stem cells deciden tomar diferentes rutas y estas van a ser potencializadas con boletos llamados factores de transcripción. Esos factores de transcripción potencializan estas rutas y activan diferentes regiones de genes para poder decidir cuáles se van a codificar. Y ahí que de entrada las dos troncales o las dos rutas iniciales, estas son estaciones dentro de la Ciudad de México, la ruta verde que ponemos ahí como un ejemplo, es como la línea Puy 1, entonces esta es la cual se va a llevar directamente hacia la linfopoyesis. Al contrario de lo que van a ser el GATA 1 y el GATA 2, que van a ser hacia la megacariopoyesis y la eritropoyesis. Por eso son primas hermanas en esta ruta. ¿Y de qué va a determinar que te vayas a cada una de ellas? La diferente interacción con una gran cantidad de citocinas. Entonces parece que la hematopoyesis hasta este momento parece como en chino. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos diferentes señales, un estímulo, un receptor y al final que tenga un efecto dentro del maquinaria genético para que vayas caminando a cada uno de los diferentes linajes específicos. ¿Y qué era lo que lo va a generar? Una cascada de diferentes citocinas. Pero aquí, dentro de todas las familias de las citocinas, existen las familias de las hematopoyetinas. Y entonces aquí es donde vamos a encontrar a todos los factores estimulantes, principalmente trombopoyetina para esta plática, eritropoyetina, factor de crecimiento derivado de granulocitos y la combinación de diferentes interleucinas. Y en este caso, para la megacariopoyesis, nos importa mucho la interleucina 11 y para la eritropoyesis, la eritropoyetina y el hierro, porque esas son las que nos ayudan para poder generar cada uno de estos maquinarios. Y entonces, lo primero es saber qué es lo que quieres hacer. Dependiendo de lo que quieres hacer, vas a necesitar un estímulo, una interleucina específica que va a generar un efecto. Y este efecto va a ir sobre un receptor. Y este receptor va a pertenecer a una familia que se llama la familia Jack. Esta familia Jack, por Janus Kinasa, por el dios griego, el dios griego Janus, que era un dios gemelo. Entonces, cuando llegue el estímulo, se van a acoplar y van a mandar señales intracelulares para mandar transcripción de genes. Y entonces, eso es lo que te ayuda a ir seleccionando el camino hacia donde se va a generar cada una de las líneas. Y entonces, ahí, por ejemplo, la interleucina 6, la interleucina 1, la interleucina 11, van a tener cada una de ellas un estímulo mediante esa ruta denominada Jack-Stat. Y entonces, de ahí, se fosforila, se activa y manda señales intracelulares. Liberamos a la vía STAT 5 y entonces, esta es la que se va de camino libre hacia el núcleo con la finalidad de transcribir genes. ¿Genes para qué? Una para proliferar y la segunda para sobrevivir y evitar que no se active el mecanismo de apoptosis que bloquee esta diferenciación a cada uno de los diferentes linajes en específico. Y entonces, nosotros dentro de nuestras células vamos a tener nadando cada uno de estos receptores y dependiendo del mensaje de texto que le mandes, va a ser la línea que vas a generar. Nieloide, linfoide, etc. Y entonces, la eritropoyetina va a ser la prima hermana de la tromopoyetina. Va a tener el mismo receptor, este se va a fosforilar, va a liberar a STAT 5 y esto es lo que va a transcribir este tipo de genes. De ahí, que dependiendo de la cantidad de receptores, su función y su velocidad de activación, vamos a generar el efecto sobre la eritropoyesis y la megacariopoyesis. Y entonces, así necesitamos tener adecuadamente este mecanismo para que la respuesta sea constante y podamos mantener todavía este tipo de estímulo. También, por ejemplo, en el megacariocito, este tipo de receptores se mantienen y se reciclan. Entonces, muchas veces, dependiendo si necesitas o no, esa señal finalmente también se va a reciclar. Entonces, no porque tengamos un excedente de tromopoyetina, vamos a constantemente activarla, sino también existen mecanismos de regulación de estos tipos de receptores, principalmente por la degradación proteica mediante el proteosoma. Entonces, es lo que nos ayuda a mantener este seguro para que, no solamente porque lo estimules, tengas constantemente esta activación de lo que van a ser los megacariocitos. Pero vamos a adentrarnos cada vez más y llegamos ahora a la médula ósea. Y esta médula ósea que parece una colmena, cada uno de esos huequitos van a tener diferentes brotes y esto lo va a determinar y lo va a construir una célula llamada osteoclasto. Este requiere su activación y es la que va a permitir finalmente que tengamos estos nichos y se esté formando ahí diferentes cavidades para que las células puedan vivir de manera confortable. Y entonces, el microambiente va a estar regulado por diferentes señales. Entre ellas, vamos a tener a los adipocitos, a los fibroblastos, a los adipocitos, a los fibroblastos, vamos a tener la interacción con los macrófagos que vamos a tener dentro de la médula ósea y esto va a generar esta cascada de citocinas que pueden ayudar y mantener de manera estable la hematococosis. Cuando nosotros hacemos procedimientos, por ejemplo, con una biopsia de la médula ósea, encontramos esta distribución y entonces el objetivo es saber que la distribución de células es adecuada, la celularidad es heterogénea y vamos a tener los diferentes tipos de nichos celulares en conjunto con esos adipocitos y el estroba que le van a dar la estructura de lo que va a ser la médula ósea. Y entonces, inclusive, para la evaluación, requiere mucho tanto el tamaño de tu biopsia de la ósea como el sitio en el cual la realizas para poder determinar que una muestra sea adecuada. Y curiosamente, dentro de los mayores avances acerca de esto, a pesar de la técnica, también determina mucho que la calidad de la muestra y para eso, pues los ortopedistas nos han llevado grandes ventajas para poder saber la calidad de la muestra de la médula ósea. ¿Y cómo se hace eso? ¿Por qué? Porque nuestro procedimiento, indirectamente, a pesar de que pueda ser por el taladro de arro que nos ayuda con la rapidez, finalmente es un procedimiento a ciegas. Y entonces, tenemos que obtener una muestra a ciegas de médula ósea para poder tener un buen fragmento y analizar lo que va a ser toda la hematopoiesis. Entonces, independientemente de la herramienta que utilices, finalmente es un procedimiento que hacemos a ciegas. Pero los ortopedistas, al estar ahí en quirófano, poder analizar todos estos huesos y posteriormente poder tomar estas biopsias, nos han ayudado a encontrar que dependiendo del sitio en donde la hagas, vas a tener un área muchísimo más delgada y una zona frágil, que es donde tienes que hacer tu procedimiento de biopsia. Y entonces, ahí es donde podemos obtener una mejor muestra. Y entonces, podemos hacerla también inclusive por medio de un rastreo de ultrasonido para poder identificar estas zonas. Y entonces, los doctores de radiología nos ayudan para poder saber cuál va a ser el mejor sitio para poder hacer este tipo de procedimiento obteniendo una muestra adecuada de médula ósea. Ya para ir hacia la recta final de la parte de la hematopoiesis y antes de brincar a la hematopoiesis, hay que entender que esta también se modifica conforme a la edad y a la edad le pega mucho a lo que va a ser la mielopoiesis. ¿Por qué? Porque aquí, en esta línea, cuando nosotros pasamos de un progenitor mieloide, tenemos que subdividirnos en una gran cantidad de linajes y entonces, ahí puede ser susceptible de muchos errores. Y entonces, por eso, la leucemia mieloide va a ser la leucemia más frecuente en los adultos mayores. El problema en las células linfoides en el envejecimiento es que nos depletamos y entonces vamos a tener una linfodepresión de todos nuestros órganos hematopoieticos secundarios. Entonces, por eso, los conteos de linfocitos van a ser menores en el adulto mayor en comparación, por ejemplo, con un paciente pobre. Y entonces, ahora, cuando pasamos a la parte del envejecimiento, sabemos que biológicamente nuestros telómeros también se van a ver afectados y esto regula directamente todo este proceso del envejecimiento. Y uno de los pasos que vamos a tener tanto de manera normal como patológica es lo que llamamos displasia. Nuestras células pueden adquirir diferentes errores y estos reflejan finalmente cambios morfológicos. ¿De qué va a ir relacionado esto? Directamente con la edad, pero también hay factores que pueden acelerarlo. El estado nutricional, enfermedades metabólicas, procesos infecciosos y el cáncer también pueden desencadenar complicaciones y cambios displásicos en nuestras células. Claro que esta célula no es una célula funcional biológicamente hablando y entonces por eso esta está activada y se envía directamente hacia apoptosis. Es por eso que muchas veces los conteos, principalmente de la línea mieloide, van a ser menores debido a que la calidad de las células van a ser mucho menor cuando seamos adultos mayores en comparación cuando somos una persona. Y entonces el otro problema es que también nuestras células y nuestra reserva de células va a empezar a disminuir a través del tiempo. Esto va a ser debido tanto al envejecimiento fisiológico, la exposición en toda nuestra vida a diferentes agentes carcinógenos y finalmente el estrés celular que llevan este tipo de células debido a que metabólicamente requieres estar activo y activo y activo porque todo el tiempo estamos produciendo sangre. De ahí que cuando envejecemos podemos ser susceptibles de cualquier error y eso es lo que puede acelerar finalmente el envejecimiento de nuestras células. Y entonces ahora dentro de esta célula envejecida vamos a tener una mayor cantidad de actividad mieloide, una depresión linfoide y todo esto va a estar influenciado alrededor por factores extrínsecos dentro del microambiente en conjunto con daños intrínsecos en el material genético la pérdida de la polaridad de este DNA lo cual permite que la célula cicle o no cicle los cambios epigenéticos y finalmente también vamos a tener alteraciones en la autofagia. Entonces todo nuestro microambiente puede estar en nuestra contra en este momento para que llevemos una adecuada hematopoiesis durante el envejecimiento. Entonces ahora muchas veces nuestras células mientras más cicle y más divisiones tengan vamos a empezar a envejecer biológicamente y es por eso que muchas veces nuestras células no son capaces de reproducirse tan rápidamente ni dividirse tan rápidamente y entonces por eso nuestra movilización va a ser muchísimo más ineficaz en comparación con un niño el cual puede movilizar rápidamente este tipo de progenitores. Pero peor aún otra estructura también cuando envejecemos vamos a empezar la perder y esta es la que llamamos la osteopontina la osteopontina se encarga de mantener estables a nuestras stem cells nuestras progenitoras dentro de esa barrera del microambiente cuando nosotros la vamos perdiendo y nuestro nicho también va envejeciendo va a disminuir esta cantidad de osteopontina y eso es lo que va a hacer que esta reserva este pool de stem cells empieza a disminuir pierdas esa polaridad de material genético y la empieces a utilizar empiecen a ciclar y entonces va a obligar a una mayor diferenciación de loito esto a la larga va a generar cambios epigenéticos y es donde puede venir un fenómeno de mutación y es lo que vemos con las famosas chips la hematopoiesis clonal de significado incierto que nos puede caminar a la larga a un síndrome mielodisplásico o a una leucemia mieloida dura y entonces todo depende biológicamente de tanto tu microambiente si empieza a envejecer como también de tus stem cells que también puedan empezar a envejecer y entonces ahora esto es lo que llevamos hasta ahorita dentro de la hematopoiesis normal pero ahora vamos a hacer un pequeño descanso para brincar ahora a una hematopoiesis específica y en este caso va a ser la megacariopoiesis y por qué nos importa mucho la megacariopoiesis una porque es la que mantiene nuestro sistema de hematopoiesis normal ya que la hematopoiesis primaria del tronco va a ser llevado a través de las plaquetas pero hay que entender que las plaquetas directamente derivan de una célula gigantesca que se llama el megacariocito y esa es mi célula favorita dentro de la médula ósea porque el megacariocito suena como mi dinosaurio favorito que es el negalodón el cual es literalmente un tiburón prehistórico gigantesco el cual se sospecha que pues solamente tenemos los dientes de este tiburón le han diseñado las arcadas del tiburón no hay ninguna no hay ningún otro resto solamente sabemos de gracias a los dientes y entonces es literal como si nosotros nadáramos en la médula ósea ponemos una inocente banda un neutrófilo dentro de este mar llamado médula ósea y de pronto vieras una célula gigantesca que va pasando a tu alrededor esa es la impresión de tener este megacariocito dentro de la médula ósea y es una célula la cual va a empezar a aumentar drásticamente de tamaño entonces ahora esta célula va a tener dos propiedades la primera va a tener y tener una tendencia sucida y la segunda tiene un fenómeno de replicación diferente y esto es lo que se llama la endorreplicación mitótica esto quiere decir que el núcleo se va a dividir a una diferente velocidad de lo que va a ser el citoplasma todas nuestras células vamos a tener dos células hijas pero aquí vamos a tener una sola célula pero ahora el núcleo es el que se va a empezar a dividir y eso es lo que llamamos endorreplicación mitótica y entonces es muy fácil ven en un extendido de médula ósea las células que están ahí y de pronto ver esta célula gigantesca y es lo que llamamos el megacariocito y entonces ahora ¿qué propiedades va a tener? el mega va a perder su estructura y su envoltura al igual que vamos a perder la membrana citoplasmática ¿por qué? porque va a estar constituido por un citoplasma que tiene que liberar plaquetas y entonces vamos a perder la estructura de nuestra barrera de nuestra célula y ser literalmente una célula esponjosa que va a estar llena de plaquetas pegadas y de pronto cuando se acerca la fenestra vamos a empezar a liberarlas poco a poco pero de ahí vamos a perder esta envoltura nuclear lo que le permite que pueda tener ese fenómeno de replicación ¿y por qué nos importa mucho este megacariocito? porque es parte drástica y fundamental de lo que va a ser la hemostasia primaria recordemos que la estructura de la hemostasia primaria es endotelio de plaquetas hay muchas células que pueden estimular tanto el endotelio como la activación plaquetaria y aquí es donde se lleva el proceso de adhesión de agregación pero también esta sirve de alfombra para recibir la hemostasia secundaria y que todos los factores de la coagulación se depositen sobre esta superficie de plaquetas previamente activadas y eso es lo que llamamos hemostasia pero también tenemos un sistema que se encarga de regular sustancias muy semejantes a la heparina que recubre el endotelio al igual que nuestros anticoagulantes naturales nos protegen de que generemos un evento trombótico y finalmente la hemostasia terciaria como se conocía que es el sistema de la fibrinolisis la formación y la destrucción de un coagulador mediante una enzima que llamamos plasmina derivada del plasmino entonces así es como podemos finalmente disolver pero la estructura troncal de toda esta hemostasia va a ser lidereada a través de las plaquetas entonces las plaquetas tienen que hacer una interacción directamente con el endotelio y porque ahora podemos hacer un link de la hematopoyesis con la megacariopoyesis porque la célula que va a ser el mega va a presentar esta expansión en el periodo embrionario y en donde en nuestro hígado y entonces ahí vamos a empezar a producir de manera intrínseca de manera endócrina ahí vamos a tener una producción de una hormona que llamamos trombopoyetina aquí de manera autocrina va a tener primero un estímulo en lo que va a ser en el órgano en el hígado pero posteriormente cuando te cambias de casa y llegas a la médula ósea la trombopoyetina va a seguir lidereando la megacariopoyesis fuera del periodo embrionario entonces ahí es como hacemos un link de que el hígado también es fundamental para poder llevar la megacariopoyesis en conjunto con otra interleucina que en este caso es la interleucina ósea también estos estímulos mediante esta trombopoyetina va a ser fundamental para que el megacariocito vaya aumentando de tamaño y vaya aumentando su capacidad de replicación del núcleo y finalmente expandirse para que podamos tener una mayor cantidad de plaquetas entonces ahora vamos a redirigirnos a este progenitor de megacariocito tenemos un stem cell troncal arriba vamos a tener el stem cell factor y el estímulo de la trombopoyetina todo del lado izquierdo vamos a tener un progenitor como un meloide y de ahí vamos a decidir hacia dónde queremos irnos vamos a hacer un shift con la interleucina 3 la interleucina 11 y la trombopoyetina y el stem cell factor entonces nos vamos ahí hacia la familia del progenitor de megacariocitos y de eritroblastos y entonces ahí dependiendo de lo que tengas si es trombo o eritropoyetina vas a tomar otro camino y esto es lo que va a llevar a la formación de las plaquetas y de los eritrocitos pero las dos derivan originalmente del mismo progenitor pero qué va a pasar posteriormente también el megacariocito va a tener diferentes velocidades y entonces ahí la liberación de plaquetas también va a tener un rango de velocidad y esto va a depender de que el mega se adhiera constantemente a lo que va a ser toda esa fenestra de ganeblados y para llegar ahí y finalmente liberar estas plaquetas el mega se adhiera a esta fenestra y empieza a contraerse por estos filamentos de actina y la formación que va a tener de estos conductos y canalículos con la activación con calcio entonces va a empezar a contraerse ¿para qué? para empezar a liberar estas pequeñas hilos de plaquetas que van a ser estas ramas de pro-plaquetas que no vamos a tener plaquetas funcionales sino finalmente todos estos hilos van a tener diferentes porciones en donde van a tener ensanchamiento acortamiento y dobleces eso es lo que va a hacer que cada vez sea esos hilos muchísimo mayores y en un punto que se van partiendo y así es como vamos liberando en la circulación lo que van a ser las plaquetas y entonces vamos a tener fracciones de acortamiento y así es como vamos a tener cada vez más hilos liberados del citoplasma y eso es lo que va a permitir que vamos a tener en la sangre la circulación de estas primeras redes de pro-plaquetas que posteriormente ya van a ser nuestras plaquetas funcionales y entonces ¿qué va a llevar a cabo cada una de estas células? entonces vamos a tener diferentes estadios de los megacariocitos también dependiendo del tamaño va a ser la capacidad que tengas de producir plaquetas y entonces dependiendo del estímulo que tengas va a ser el tamaño del mega que vas a tener pero al final vas a tener una micro plaqueta que va a ser liberada a la circulación después de que un megacariocito maduro va a producir una mayor cantidad de plaquetas y entonces ahora vamos a tener diferentes clasificaciones lo podemos clasificar por estadios 1, 2, 3, 4 o por su morfología que sea basófílica granular o finalmente un megacariocito maduro el cual ya veamos el núcleo el cual no va a tener estructura nuclear y finalmente vamos a tener un citoplasma deshilachado esto va a variar también de tamaño llegando al estadio maduro con la mayor cantidad de tamaño de estas células el megacarioblasto va a tener un tamaño muy semejante a un mieloblasto y entonces de ahí vamos a tener y empezar a aumentar poco a poco de tamaño de estas células de ahí que vamos a encontrar algunas otras características en el último que es el megacariocito maduro vamos a tener un núcleo pignótico y entonces ahí ya vamos a poder identificar los diferentes granulos astrópilos que podemos ver en el protis de sangre en el protis del extendido de la médula ósea y entonces ahí que otro paso va a tener y nos va a importar en este punto vamos a tener diferentes factores de transcripción que van a regular esta ruta y una de ellas va a ser RUX1 en conjunto con CEMID CEMID va a regular lo que va a ser el sistema monocitomacrófago pero RUX1 va a liderar lo que va a ser la jerarquización de este mecanismo de melopoyesis y por qué nos importa en el megacariocito porque también RUX1 se encarga de dirigir la megacariociesis y que no se vaya hacia la eritropoyesis entonces por eso también podemos tener mutaciones en RUX que a la larga nos pueda llevar hacia una leucemia de megacariocitos o una leucemia amiloide que tenga un compromiso de estos megacariocitos y entonces este factor de transcripción también nos ayuda a regular lo que va a ser este microambiente de progenitores en este caso literalmente de megacariocitos y es así como en el hígado vamos a empezar a convivir todos estos factores de transcripción ¿para qué? para que poco a poco empecemos a formar este pool de megacariocitos ¿qué otra cosa? también nos han ayudado a entender estos modelos inicialmente modelos animales y posteriormente in vitro cuánto dura la megacariopoyesis y entonces pasamos desde el primer estímulo hasta la diferenciación y finalmente la producción de proplaquetas pudiendo generar un paso inicialmente de 7 a 3 días 13 días y posteriormente la liberación de 3 a 4 días para que las plaquetas inicialmente en la circulación puedan durar de 3 hasta 5 días de manera que esta megacariopoyesis en general cuando nosotros damos un estímulo no esperamos que responda tan rápidamente como lo puede hacer con el factor de crecimiento de granulocitos sino también la megacariopoyesis necesita su arte de diferenciación para que tengamos un adecuado conteo de plaquetas y entonces de ahí dependiendo de la combinación de cada uno de estos factores vamos a potencializar la megacariopoyesis y entonces esta va a ser liderada a través de la vía rungus y entonces esto va a permitir que se transcriban genes para la diferenciación y proliferación mieloide ¿cuál es el otro punto interesante? esto no solamente pasa en la médula ósea sino también pueden escapar algunos megacariocitos y precursores de megacariocitos y pasar a la circulación y buscar otro microambiente y curiosamente gracias a esta turbulencia la producción de interleucinas en este caso la interleucina 1 nos puede llevar ahora hacia otra estructura y esta estructura es el pulmón y entonces dentro del pulmón también podemos encontrar precursores de megacariocitos los cuales también ayuden a una producción localizada de plaquetas entonces ahí podemos tener otro nuevo microambiente que se lleva a cabo gracias a estos factores de transcripción la interacción con interleucinas principalmente la IL-1 y esto nos da para la pauta de que en este territorio también podemos tener megacariocitos y ahora y en la parte final de esto este es el mecanismo central que aprendimos ahorita de cómo tenemos un progenitor común de ahí un estímulo y entonces ahora vamos a generar a los eritroblastos o a los megacariocitos todo va a depender del estímulo en este caso la trombopoyetina y la interleucina 1 pero eso es lo que se llama el modelo clásico ahora ya se ha redefinido ese modelo para poder considerar ahora un precursor de megacariocitos exclusivo y esta que nos pueda modificar la ruta y que sea más rápido la producción del megacariocito y no tenga que dividirse en estos dos de eritroblastos y megacariocitos sino que ahora ya tenga una ruta común y cómo ahora sabemos que puede existir ese nuevo modelo gracias a una patología que se denomina tromocitemia esencial en la cual puede irse por esa ruta y eso es lo que puede inducir que finalmente tengamos esta expansión clonal de megacariocitos que nos lleve a la larga finalmente a la producción de una gran cantidad de paquetes y entonces ahora pasamos de un camino lento de diferenciación de un progenitor común un progenitor comprometido un megacariocito inmaduro después ya un megacariocito maduro basófilo hasta llegar a la última etapa del megacariocito maduro para liberar plaquetas a la circulación de ahí que en el video todos esos flashes verdes van a ser la liberación de esas pro plaquetas esos hilos que van a pasar y finalmente pasan de manera muy rápida hacia la circulación de ahí que podemos brincarnos todo este camino por medio de esta nueva ruta y es el modelo que redefine la megacariopoiesis que vamos a tener en la sangre que es que que otra cosa podemos encontrar la forma en la que se adhiere ya que tenemos moléculas y quimiocinas que van a encargarse de atraer el megacariocito principalmente CXR12 y de ahí que se adhiera a lo que va a ser en la fenestra del microambiente y entonces ahí empieza a contraerse y libere estas grandes cantidades de plaquetas a la circulación y entonces ahora ¿cómo vamos a pasar de una célula que se ve de esa forma a esa célula gigante que está del lado derecho? El último paso de toda esta vía es la forma en cómo se suicida porque esta célula no la podemos mantener ahí dentro de la médula ósea todo el tiempo y después de que pase el periodo de adhesión a las fenestras de la médula ósea el núcleo del megacariocito va a ser engullido por los macrófagos intramedulares y entonces cuando vas a aumentar de tamaño necesitas una señal de muerte y mientras más grande sea la división y las ploidías ya que lo dividimos de 2, 4, 8, 16, 32 cuando llegas a 32 tiene la llamada de muerte y esta célula activa los mecanismos de apoptosis es indirectamente el mecanismo que la regula que es la endorreplicación activa los mecanismos de apoptosis de esta célula entonces literalmente para tener plaquetas tenemos que obligar a esta célula que muera y active sus mecanismos de apoptosis de ahí que el mega viene se adhiere a esta fenestra de la médula ósea y ahí empieza a contraerse y entonces esa es la forma en la cual va a liberar todo lo que van a ser las plaquetas a la circulación y entonces necesitamos tener estas quimiosinas que le digan al megacariocito hacia dónde tiene que adherirse para poder empezar a liberar plaquetas a la circulación y entonces ahora esto va a ser tanto en el nicho sinusoidal del megacariocito y el cual se encuentra alrededor literalmente muy cerca de esos vasos sanguíneos para que esas células endoteliales puedan contribuir a que el megacariocito pues prolifere y pues se diferencie también como vimos en la parte inicial este receptor se recicla entonces no necesariamente porque tengas un estímulo constante tienes que estar produciéndolo de manera constante sino también el receptor puede verse sometido a este reciclaje entonces disminuir la cantidad de receptores y finalmente que no tengas el estímulo de ahí que ya cuando casi nos acercamos a la ruta final del megacariocito necesitamos un estímulo y eso lo van a dar diferentes factores de transcripción en este caso gata 1 es el que va a decidir las decisiones del megacariocito y de ahí vamos a tener la trombopoyetina con su receptor mieloproliferativo MPL que fue descrito gracias a la neoplasia mieloproliferativa por eso su nombre y ahí es donde da este estímulo de la trombopoyetina para que posteriormente a través de esos factores de transcripción principalmente el complejo gata-foc pueda ayudar a que el mega empiece a aumentar de tamaño proliferar y que tenga la diferenciación de su núcleo y entonces pueda tener el fenómeno de endorreplicación mitótica mientras más sea pues finalmente el mega va a ir aumentando poco a poco de tamaños y pasamos de una pequeña célula progenitora hacia una célula gigantesca la cual va a necesitar esta etapa de maduración y finalmente la formación de estas pro plaquetas también vamos a tener curiosamente varios complejos que los van a regular algunos de ellos utilizan otros factores de transcripción uno ideal de la diferenciación linfóide que se llama ícaros y otro que se llama el policombo y entonces este puede regular y promover hacia donde te tienes que ir si te pasas semáforo verde hacia la media coropoyesis o te vas de caminito hacia la eritropoyesis entonces estos mecanismos a través de este policombo y el ícaros regulan en este punto en el cual estás en el progenitor hacia donde te quieres ir si te vas a elitroblasto o si te vas a un megacarioblasto y entonces estos mecanismos finalmente son los que dicen hacia donde tiene que dirigir esta célula y llegar a un punto en el cual vas a hacer un megacariocito maduro pegarte gracias a CXL12 y esto libera finalmente megacariocitos a la circulación los pequeños que van a ir hacia el pulmón o poder generar esta liberación constante de lo que van a ser las plaquetas y entonces ya en la parte final ya vimos esta parte acerca del receptor que es el receptor de JAK lo comparte para la tromopoyetina y la eritropoyetina van a ser su tipo de receptora mediante esta ruta que llamamos JAKSTAT no me voy a tener acá ya lo vimos en la parte inicial de la medicareopoyesis esta la comparten la mayor parte de las citocinas y esta se ve regulada a través de este receptor entonces dependiendo de la estructura de la EPO o de la tromopoyetina va a ser el tiempo del estímulo que se genere y la vía entonces muchas veces cuando no tienes estímulo pues el receptor se mantiene en reposo pero si está estimulado va a generar vías de transcripción que activen genes y en este caso pues para continuar la eritropoyesis y la megacaripoyesis de ahí que muchas veces dependiendo del análogo que tengas va a ser el tiempo de estímulo de este receptor para mantener la producción de las plaquetas pero hay algunas mutaciones con la mutación YAC-B617F características de las neoplasias mieloproliferativas que pueden encontrarse en este tipo de enfermedades e inducir que el receptor se active de manera constante y entonces esto va a producir constantemente una gran masa eritrocitaria con la producción de una gran cantidad de plaquetas debido a esta mutación específica llamada YAC-B617F que es característica de la trombosítemis esencial al igual que de la polisitemia rubrabea entonces ahora estas neoplasias mieloproliferativas dependiendo de esta huella digital podemos clasificarlas en cada una de las diferentes neoplasias mieloproliferativas y en este caso pues nos importa mucho la trombosítemis esencial ya que se encarga de la hiperproducción finalmente de plaquetas pero que otros mecanismos ya para ir ya casi a la recta final regulan la megagariopoyesis el hígado también lo hace y esto lo hace mediante la producción de trombopoyetina y entonces dependiendo del flujo de trombopoyetina va a ser la capacidad para la síntesis de tu receptor de YAC entonces literalmente tiene una regulación autóquena al igual que parácrima y entonces literalmente dependiendo de cuánta tomo tengas vas a tener un estímulo en esta ruta llamada YAC y entonces con esto pues poder estimular o bloquear finalmente lo que va a ser la megagariopoyesis y entonces ya casi para finalizar en los últimos cinco minutos vamos a ver ahora morfológicamente cómo se ve esta célula gigante que se llama megacaricito esa célula que es característica en la nebulosa o sea no hay forma de moverla es una célula gigantesca la cual va a tener varios núcleos y esto es debido a la endorreplicación mitótica su citoplasma vamos a ver que se encuentra de características granulares y muchas de ellas podemos encontrar algunos gránulos basurófilos de ahí que podemos encontrar su citoplasma que se está deshilachando y eso es lo que nos puede indicar que esta célula está lista para poder producir plaquetas y liberarlas a la circulación pero de ahí que vamos a tener algunas anormalidades y entonces cuando nosotros hacemos los procedimientos de la médula ósea lo que tenemos podemos encontrar diferentes anormalidades tanto en cantidad como en calidad del megacariocito entonces algunas patologías como la tromocitopene inmune primaria va a aumentar la producción y la de estos megacariocitos y es lo que encontramos con esta hiperplasia dentro de la médula ósea algunas otras enfermedades como la enfermedad hepática disminuye el número de megacariocitos al igual que su tamaño entonces eso puede justificar también que este mega no sea un mega tan maduro y de esto pueda tener una producción de plaquetas pues disminuidos también algunas otras anormalidades curiosas son algunos fenómenos que puede hacer el megacariocito y muy semejante al macrófago hace un fenómeno que se llama emperiopolesis entonces ahí este puede embullir algunas células que se encuentran alrededor y entonces casi casi como si fuera un macrófago sin serlo no se lo come sino también solamente porque no tiene membrana no pueden chocar entre sí entonces una célula queda incrustada entre los megas también pueden hacer ese tipo de fenómenos y entonces también podemos ver en diferentes enfermedades alteraciones en la forma al igual que finalmente puede tener vacuolización en los megacariocitos pueden encontrar núcleos abizarrados en ellos en los cambios niveles y este fenómeno de emperipolesis que podemos encontrar en este tipo de megacariocitos en algunas enfermedades entonces ahora cuando vemos los extendidos vemos que podemos tener hiperplasia de los megacariocitos como en la tromocitopenia inmune primaria pero muchas veces a pesar del número van a ser megacariocitos pequeños y algunos de ellos no productores de plaquetas y entonces podemos tener ese fenómeno de buding que no libera plaquetas a la circulación también podemos encontrar la disminución en el número de núcleos al igual que podemos encontrar los separados por ejemplo en algunos procesos infecciosos o en algunos procesos sépticos que podemos tener vaporización y fragmentación nuclear y entonces eso evita que el núcleo mande la señal de crecimiento y por eso también estos pacientes pueden tener tromocitopenia asociada a este defecto en los megacariocitos y entonces pues también algunos investigadores han planteado que la morfología nos puede ayudar a identificar respuestas de algunos fármacos por ejemplo como los esteroides entonces esta forma en el megacariocito que es una forma en herradura o corazón lo podemos encontrar en los pacientes con TIR y no relaciona a la resistencia a los esteroides también podemos encontrar estas formas las cuales son megas que pueden tener como este pequeño brazo o el el puente internuclear que así lo denominan que también nos puede relacionar con una pobre respuesta del tratamiento de esteroides o peor aún pues finalmente megas los cuales no van a tener un asincronismo tanto en su citoplasma como en su núcleo y entonces no poder liberar plaquetas o ser hipoproductores de plaquetas o inclusive como podemos ver en la imagen el tamaño de las plaquetas va a ser muchísimo más grande y esto es lo que justifica que tengamos un volumen plaquetario medio más alto en los pacientes que tengan citopenias inmunes en este caso tromocitopenia inmune primaria y hoy también podemos encontrar estos esqueletos de huesos esqueletos de megacariocitos dentro de la médula o sea debido a que se acelera ese fenómeno pero no todo es un mega también podemos encontrar algunos diagnósticos diferenciales citomorfológicos del megacariocito algunos de ellos por ejemplo los osteoclastos que es como el diagnóstico diferencial común pueden encontrar también células plasmáticas que semejan también megacariocitos en pacientes con mieloma múltiple algunos histiocitos algunos blastos que podemos encontrar y también células metastásicas que podemos semejar también megacariocitos esos histiocitos al igual que las células metastásicas pueden ser un diagnóstico diferencial difícil dentro de los megacariocitos otras células que se llaman las células de pseudo-gaucher también entran dentro del diagnóstico diferencial de estas células dentro de la medula 2 y entonces ya para empilarnos ya la parte final todo depende del estímulo que vamos a tener en este caso la tromopoyetina requiere para que puedas tener este camino pero ¿qué pasaría si tuvieras alguna mutación tanto en la vía RUNX1 como en los genes que llamamos GATA1 GATA2 pues vas a desencadenar mutaciones tanto troncales en este progenitor y nos puede llevar hacia una leucemia megacariocítica y podemos tener esa imagen de los megacarioblastos con estas blebs que vamos a ver como las prolongaciones nucleares como si fuera en forma de timón de barco entonces ahí eso lo podemos encontrar en este tipo de leucemias megacarioblastas para esto pues tenemos que hacer biopsias de médula ósea para poder identificar este patrón y estas células entonces ahí por medio de las tensiones de inmunohistoquímica CD41 y CD61 pues poder hacer el diagnóstico ya que estos pacientes cursan con fibrosis medular entonces no vamos a encontrar un paciente con una leucemia megacariocítica que tenga hiperleucocitosis ¿por qué? porque estas células se caracterizan de mantenerse ancladas e inflamar el microambiente e inducir fibrosis medular también RUX1 y mutaciones pueden venir asociadas también en alguna parte del camino de los megacariocitos y encontrar estas mutaciones por ejemplo la reallocación 3-3 o inversión del cromosoma 3 y poder encontrar estas anormalidades en los megacariocitos característicos de la leucemia aniloide y entonces ya para finalizar ¿qué otras anormalidades podemos encontrar? morfológicamente tenemos nuestro omega adecuado ya vimos que depende del tamaño vamos aumentando del tamaño pero también muchas enfermedades como las neoplasias mieloproliferativas pueden modificar la forma de megacariocitos enfermedades como la tomocitopenimune obligada a que aumentes tu producción o en la leucemia aniloide aguda a normalizar toda esta estructura genética pero también los síndromes mielodisplásicos van a generar micromegacariocitos o fragmentación nuclear y entonces estos cambios pues van a generar trombocitopenia y que el paciente tenga esta citopenia en sangre también otras anormalidades es la velocidad de producción de plaquetas entonces no necesariamente si tú tienes un microambiente no adecuado no vas a generar este anclaje y finalmente que el mega no llegue directamente hacia la fenestra de la mielo voy a brincar esta última parte que ya la habíamos visto en la parte anterior de por qué podemos tener megacariopoiesis dentro del pulmón para poder llegar a esta última parte y encontrar las plaquetas y entonces en estos últimos cinco minutos las plaquetas sabemos que tienen el mecanismo de adhesión y de agregación pero muchas veces pueden hiperagregarse y vemos esto de manera muy común cuando combinamos con algunos anticoagulantes como el EDTA y poder encontrar grumos de plaquetas que puedan falsearnos el conteo plaquetario entonces tenemos que hacerlo de manera obligatoria y el histograma nos ayuda muchas veces a poder identificar en ese cuadrante inferior del lado izquierdo esta pequeña manchita que corresponde a esta agrupación de plaquetas entonces esto podemos hacerlo en el frótis de sangre periférica y nos puede orientar mucho de ese tipo de anormalidades entonces el frótis es fundamental para poder buscar otras cosas en este caso macro plaquetas al igual que encontrar esos grumos de plaquetas y es obligatorio en todos los pacientes que tengan trombocitopenia descartar que no tenga esas anormalidades que pueda justificar que tengamos un falso puntero pero también las plaquetas nos han ayudado este último año en el caso de COVID para sacar algunos índices y uno de los más populares es el índice plaqueta limpocito que se relaciona con procesos inflamatorios y también ha sido incorporado para pues lo que va a ser la pandemia de COVID para poder utilizarlo como un índice de la respuesta finalmente de inflamatoria o la respuesta metabólica ya para finalizar también la displasia también afecta a los megacaricitos y entonces los cambios displásicos en los megas los más frecuentes van a ser la multinucleación los megacaricitos más pequeños al igual que la hipolobulación esos son los cambios displásicos más frecuentes que encontramos en los megacaricitos claro que tenemos que hacer procedimientos de biopsies de médula ósea para correlacionar con la celularidad y correlacionar con todas las anormalidades que podemos encontrar en la médula ósea pero esos son los cambios displásicos más frecuentes que se relacionan con la mielodisplasia y podemos encontrarlos en este tipo de pacientes también en las biopsias una distribución anormal de los megacaricitos se relaciona con este proceso e inclusive podemos encontrar megacaricitos anucleados entonces esto nos puede orientar de estos cambios displásicos dentro de la médula ósea y ya para finalizar no siempre las plaquetas son nuestras amigas sino también pueden ser nuestras enemigas ya que por ejemplo en cáncer la forma en que se comunican las células van a salir a través de estructuras llamadas microvesículas al igual que oncosomas eso ayuda a que muchas veces puedan pasar inmunológicamente inadvertidas sobrevivir en la circulación y finalmente hacer un proceso de metástasis de ahí que las plaquetas tienen dentro de un tamaño muy semejante a un homocosoma y entonces muchas veces también contienen material genético y pueden contribuir tanto a la resistencia al escape inmune la progresión y la metástasis pero que tiene que ver la hemostasia en todo esto pues curiosamente las plaquetas a veces pueden jugar en nuestra contra ya que contienen también material genético microRNA y tiene un potencial muy semejante como los virus de poder transfectar su material genético a otras células pero peor aún también en cáncer lo pueden hacer y estas pueden ayudar a formar un escudo un escudo plaquetario que pueda pasar y hacer que finalmente nuestras células neoplásticas sean inmunológicamente no visibles porque a su alrededor van a tener este coágulo estas plaquetas activadas a su alrededor y entonces es lo que puede generar que finalmente el sistema inmune no las detecte y no las destruye y entonces ahí es como nuestras plaquetas van a funcionar en nuestra contra y entonces este coaguloma tumoral también va a contribuir a la larga que podamos tener el fenómeno de trombosis relacionada a cáncer y entonces así es como pues hacemos todo un tour de cómo pasamos de un mega o una plaqueta de una parte displástica dentro de la médula ósea cómo podemos encontrar las normalidades y finalmente cómo las plaquetas también pueden jugar en nuestras células y con esto pues sería toda mi parte y mi contribución acerca del tour de las plaquetas y cómo viene de la hematopoiesis y pues muchas gracias por su atención